Otto Vera. Gracias, señor presidente. Gracias a los compañeros legisladores que también tienen la delicadeza de escucharnos. Quiero felicitar a la presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral por su exposición, muy técnica por cierto, y que pone en claro la herramienta que hoy necesita el Ecuador para seguir enfrentando esta lucha contra el crimen organizado, que bien lo dijo, fue expresada, fue la expresión unánime del pueblo ecuatoriano en las urnas hace unos pocos días. Agradecer también aquí a los representantes principales de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea Nacional, que también han tenido la gentileza de hacer un proceso de acompañamiento y de la estrategia en el marco normativo que hoy ponemos a consideración de este hemiciclo. Los datos técnicos en ocasiones son difíciles de comprender, no creo para esta legislatura, pero sí para el pueblo ecuatoriano en general. Veamos un poco los números que soportan la necesidad de que esta ley sea aprobada. Entre el año 2000, 2003 hasta el 2023, no menos de 50 aeronaves ilegales fueron interceptadas. Pero sepan ustedes que cada aeronave ilegal en promedio, más allá de armas, más allá de dinero en efectivo, carga un promedio de 400 kilogramos de droga, especialmente cocaína. Que al costo en el Ecuador, por kilogramos entre 1.500, 2.000 dólares, estamos hablando de que esas aeronaves transportan 800 mil dólares. Pero en el mercado internacional, en los Estados Unidos, en Europa, esos 800 mil dólares en droga representan entre 11 y 12 millones de dólares. Entonces la ganancia para el crimen organizado, imagínense ustedes pues, de 800 mil a 12 millones de dólares, ellos ganan 11 millones de dólares por cada transporte ilegal de droga que realizan. Por eso es que muchos nos preguntábamos, ¿por qué es que en ocasiones al crimen organizado no les importa dejar las avionetas, que las quemen? Y en muchas ocasiones las utilizan solo de anzuelo. Manda una, porque aquí cuesta 800 millones de dólares, pero la otra, perdón, 800 mil dólares. Pero la otra avioneta que sí pudo pasar, ahí está la ganancia redonda. Y es ganancia redonda. Y hay datos estadísticos que hablan de un promedio de manejo de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares al año en el tráfico aéreo. Con estas avionetas. Nuestras fuerzas armadas han hecho lo que han podido, pero sepan ustedes que una vez que esas avionetas, si lograron despegar, no se podía hacer, como aquí en tierra, el denominado uso legítimo de la fuerza para poder provocar su intersección y su captura. Eso nos comentaban nuestros compañeros de la Fuerza Aérea. ¿Por qué no lo podían hacer? Porque el espacio aéreo no estaba regulado. ¿Pueden creer? Entonces, prácticamente lo que hemos tenido es el Estado con una estructura prácticamente a los pies del crimen organizado. Sin que nuestras Fuerzas Armadas tengan una herramienta legal para poder enfrentar esta criminalidad. Por eso era importante esta ley. Yo quiero agradecer a todos los miembros de esta comisión que hicieron brillantes aportes para que finalmente salga una construcción que puede ser perfectible. Que quizá puede haber alguna cosa que se pueda mejorar, que en el futuro podríamos mejorar. Pero yo creo que el Ecuador no tiene tiempo que perder. No podemos dejar que el crimen organizado siga ganando espacio. Y que vean estos criminales al Ecuador como el mercado abierto del libre tránsito para el tráfico de estas sustancias sujetas a fiscalización. Yo por eso quiero pedirles, queridos compañeros, que hoy apoyemos este proyecto de ley. Por eso están aquí las Fuerzas Armadas. Ellos están convencidos que esta es la herramienta que necesitamos para que ellos puedan darle mejor y mayor utilidad a la tecnología que sí tienen. Que hace falta también hacer una inversión. Que hace falta aumentar la cantidad de radares. Por supuesto, siempre es necesaria más inversión. Con la que tienen creo que podemos dar pasos importantes. Pero ahora el Ecuador requiere del apoyo de esta legislatura para que con esta herramienta podamos enfrentar de mejor forma al crimen organizado. Muchísimas gracias, señor presidente.